Seguimos presentando en vivo y en directo a María Andina, señoras y señores. Soy orgulloso en vivo de haber nacido aquí, pueblo tan reconocido hasta el nivel nacional. Donde no había maestros, músicos profesionales, a donde tocan y bailan hasta el amanecer. Con mucho cariño, letras de un hijo guastino que ama su tierra, ahora como compositor y músico, así Paulino Fernández Jara. Nos vemos en cuasta, en vivo y en directo, María Andina, señoras y señores, que bonito. Yo soy guastino, señores, guastino de corazón, soy orgulloso de silas, aquí es donde estés. No te equivoques, amigos, respértame quién yo soy, yo soy Paulino Fernández, guastino de corazón. ¡Ese es Paulino! Vamos muchachos, saquen pecho, mira que somos los mejores, más arriba, siempre arriba, guasta, guasta, es el mejor. ¡Arriba! Vamos muchachos, saquen pecho, mira que somos los mejores, siempre arriba, más arriba, guasta, guasta, es el mejor. ¡Vamos muchachos, saquen pecho! ¡Ajá! ¡A zapatear esa gente, Lita Aguastina! ¡Irma Iret, Fernández Jara! ¡Oiga, pero qué tal sabor! ¡Baila, baila Juan Carlos! ¡Y Hernando Jara! ¡Otro coma! ¡Dance a la piche, Félix Malti! ¡Al cuerco! ¡Vamos, niñito! ¡Ajá! ¡Vuelve, vuelve, vuelve pronto, amor! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Qué bonitas melodías! ¡Aquí está la voz y el talento peruano, señoras y señores! ¡Vamos, María! ¡María Antina! ¡Escríbeme de una vez, desde el lugar donde estés! ¡Aquí vida es un tormento cuando yo no sé de ti! ¡Aquí también! ¡Paso mi día llorando sin saber nada de mí, espero que algún día tenga noticia de ti! ¡Igual que yo! ¡Aquí está la voz y el amor! ¡Crees que con tu retrano yo voy a vivir fe! ¡Aquí todo es de lo menos lo que es mi poder es tú! ¡Ay! Regresa pronto mi vida, no me hagas padecer Mi corazón no soporta este inmenso dolor Escríbeme de una vez Mi vida es un tormento cuando no estás cerca a mi lado No seas así, Mucarina, vuelve pronto Vuelve María, vuelve María Vuelve a mis brazos María, para besarte como antes Si no vuelves tu curino, yo te iré a buscar A por más lejos que te encuentre, siempre llegaré en el fin Así tú comprenderás a que mi amor no respetí Regresa pronto mi vida, toque yo me muero sin ti Espero pronto tu llegada, para quererte como antes Tú sabes mucho que te quiero, hay un curino de mi vida Yo también Espero pronto tu llegada, para quererte como antes Tú sabes mucho que te quiero, hay un curino de mi vida Y tú sabes que yo mucho que te amo, te adoro María Con eso volveré pronto, con la empresa cabaza Ahí me verás llegar ¡Ajá! ¡Girantina de Huasta! ¡Qué bonito! ¡Vamos Lucio Rojas y toda la gente de Ogrospata! ¡Así voy a Castro! ¡En Pungurí! ¡Vamos Ladislao Torres! ¡Diófilo Guerra! ¡Y todos los hermanos voy a Castro! ¿Sí o no Paulino Fernández? ¡Claro! ¡Ay María, María, María! ¡No más que la teleguida eres tú, María! ¡María Andina canta! ¡Más música, más canciones! ¡Hermoso cochabambino, dueño de mi corazón! ¡Hazle pegando chorito, porque serás para mí! ¡A la cochabamba! Eres el camino libre, para ayudarme hacia ti Para decirle que te quiero, con todo mi corazón ¡A la cochabamba! ¡Mira la suerte que tengo, tengo no ser bien a ti! ¡Eres que muy amoroso, como me gusta! ¡Ay! ¡Soy la mujer maldichosa de encontrar un amor! ¡Tenemos los nombres que me amás y que me haga feliz! ¡Ese soy yo, ese soy yo! ¡Ah! ¡Yo me apunto ahí María! ¡Vamos por todo el Perú! ¡Seremos la espía de todos! ¡A la chica de nombre María! ¡Con esa canción! ¡A la chico chapampinita! ¡A la que nunca te olvides! ¡Oye! En esta vida deseo, amarte solo como a ti Sucede lo que sucede, jamás te voy a dejar Yo también te amo mucho María Porque tú eres el dueño, dueño de mi corazón Hombre de toda mi vida, hasta mi eternidad ¡Mindú la dueña de mi amor! Nunca te voy a dejar No, cocha manvinito Jamás te olvidaré De ti, amorcito Si yo nací para ti No, cocha manvinito Jamás te dejaré El lindo paisanito Yo tampoco nunca te dejaré Linda chocicana A todos ellos nuestro abrazo Nuestro cariño Y sobre todo nuestro respeto ¡Ajá! Así toca la orquesta Girandina de Huasta ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Claro! En el escenario de los grandes espectáculos María María Andina ¡Eso! Y para María Lima Colapa Con mucho amor Así Por el hermoso baile De la carretera Centraín Aúba Darma Juancaio Cerro de Paz No hay mucho ¡Qué bonito! Los amigos de Quillín ¡Escuchen! 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 ¡A la Lirio Pampa